Tonight you're mine, completely You keep your love, so sweetly Quizás, no sé, si deba preguntar ¿Will you still love me tomorrow? Si esto es amor, el bueno ¿O es solo un sueño pasajero? ¿O si es real el fuego en tu mirada? ¿Will you still love me tomorrow? Ven dímelo y ya no preguntaré Si me amarás mañana Tonight with words unspoken You say that I'm the only one The only one Mi corazón no responde Si lo engañas y le causas dolor I'd like to know Love your love Is love I can be sure of Ven dímelo y ya no preguntaré Si me amarás mañana ¿Will you still love me tomorrow? ¿O si me amarás mañana? ¿Will you still love me tomorrow? Oh, 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 oh